Conjunto Relicho Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Y estaba en la casa Y estaba en el baile Y daba a la cárcel Y a todas horas tomaba ron Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Salíamos de rumba En medio del barrandón Salíamos de rumba En medio del barrandón Estapaba la botella y a todos le daba ron Estapaba la botella y a todos le daba ron Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Estaba en la casa Estaba en el baile Iban a la cárcel Y a todas horas tomaba ron Si te vea la cárcel ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!